¿Cuántas veces nuestras emociones nos han jugado una mala pasada? ¿Cuántas veces no hemos dicho aquello que realmente hubiéramos querido decir? O peor aún, terminamos diciendo o haciendo algo de lo que después tengamos que arrepentirnos. Soy Nilda Ordaneta y justamente hoy voy a hablar sobre el mundo emocional y cómo liderarlo. Cómo comprenderlo, porque lo más importante aquí es partir de la base de que si bien cada cabeza es un mundo, todos los cerebros son iguales y cuando comprendemos cómo funciona el cerebro, nos es mucho más fácil entender y por supuesto gestionar nuestro mundo emocional. Voy a compartir esta pequeña presentación que espero aclare muchas dudas. Ser líder hoy implica una gran cantidad de competencias. Y la inteligencia emocional se ha vuelto una de las más importantes porque van a ser una gran diferencia, sobre todo en la toma de decisiones. ¿Por qué esta relación emoción-razón termina teniendo un peso determinante en la calidad de todas nuestras decisiones? La pregunta aquí sería siempre, ¿quién decide? ¿La emoción o la razón? Develemos el secreto. Hemos oído hablar ya de esta teoría de los tres cerebros. Obvio no tenemos tres cerebros, tenemos uno solo. Pero para el tema de la inteligencia emocional se ha dividido en tres áreas fundamentales. Y estas áreas tienen que ver con la evolución del cerebro. Nuestro cerebro más primitivo, primero en formarse, y aquel que nos ha acompañado en el mundo de las cavernas, es el cerebro reptiliano. Llamado así obviamente por la palabra reptil, que es lo más cercano que tenemos a lo prehistórico, a lo antiguo. Así que allí es donde se alberga todo aquello que es fundamental para nuestro instinto. Desde la sed, el hambre, el sueño, hasta el miedo, hacen parte de esos mecanismos de defensa que nos llevaban a sobrevivir. Así que están albergados en esta zona conocida como el cerebro reptiliano. Luego está el cerebro olímpico. Es nuestro cerebro emocional. Es allí donde se registran y se guardan lo que sentimos. Y sobre todo, nuestros recuerdos, nuestras memorias, que nosotros no controlamos. Dígame, ¿quién puede controlar lo que recuerda o lo que no recuerda? Está allí en nuestro cerebro olímpico. Y desde ya entender que nuestro mundo emocional es un mundo inaccesible, de manera directa, por nuestro cerebro neocórtex, que es el más evolucionado. Por eso se llama neo, que viene de nuevo, es el último en formarse. Y es donde se encuentra todo nuestro mundo racional. El por qué, el para qué, todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro cognitivo racional. Así que, partiendo de esta base, lo primero que debemos saber aquí y que debemos tener muy claro es que es justamente en nuestro cerebro olímpico donde está toda nuestra zona de aprendizaje. Y es allí también donde se albergan las memorias emocionales que nos hacen sentir miedo, que nos da angustia, que nos produce alegría, y las reacciones emocionales. Ese repertorio de cómo actúo frente a determinada emoción, frente a determinada situación. Algo que yo no controlo, pero que se va aprendiendo y por lo tanto se va registrando allí en ese cerebro límbico. ¿De acuerdo? No voy a entrar mucho en el detalle porque nos llevaría mucho tiempo comprender un poco algunos detalles. Pero hay cosas que son muy fáciles y que son importantes que desde ya tengamos bien claras, bien comprendidas. Y es que nuestro cerebro límbico es a través del cual nosotros percibimos todo lo que llega por cualquiera de nuestros sentidos. El camino directo a nuestro cerebro es desde los sentidos, pista, olfato, gusto, hasta el cerebro límbico. Lo que significa entonces que la amígdala reacciona antes de que podamos pensar. Ahora, por lo que estoy diciendo, todo lo que percibimos llega primero a nuestro mundo emocional, a nuestra amígdala, tiene un impacto primero emocional antes de que sea procesado por nuestro cerebro racional. Dicho esto, entonces tenemos siempre que partir de la base que nosotros no controlamos lo que sentimos. Eso de que la inteligencia emocional es controlar las emociones es un mito que desde ya tenemos que erradicar. No podemos controlar lo que sentimos. Ojalá fuera tan fácil. No nos enamoraríamos mal, ¿cierto? Siempre de la persona correcta, diríamos. Y es porque nosotros no decidimos a quién queremos o a quién no. Eso hace parte de nuestro mundo emocional. Eso hace parte de nuestro cerebro emocional, que es el cerebro límbico. Y repito una vez más, hay que, de forma racional, no tenemos acceso directo. Entonces, ¿quién gobierna aquí? ¿La emoción o la razón? Lo más importante es saber que al menos el 95% de nuestras decisiones no son racionales. Somos seres emocionales capaces de razonar, dice el doctor López Rosetti. Es decir, primero sentimos, decidimos. Hay algunos que afirman que primero decidimos con la emoción y luego justificamos con la razón. Aquello que ya hemos decidido. Y aquí comenzamos ya a valorar, a cuantificar qué tan grande es el impacto que nuestro mundo emocional tiene en nuestras conexiones. Tanto en la forma como nos conectamos con nosotros mismos, como en la manera como nos conectamos con los demás. Ahora bien, no todo está perdido. No es tan simple como que nuestras emociones son otros salvajes que andan por la vida a la deriva y que nada podemos hacer al respecto. Nuestros lóbulos prefrontales es donde se procesa racionalmente toda la información que llega. Y es así, es de allí que nosotros podemos gestionar nuestras reacciones emocionales. Por eso hay quienes lo han llamado el gerente emocional. Porque allí tomamos importantes decisiones racionales sobre las reacciones, cómo comportarnos una vez que hemos sentido. No podemos controlar lo que sucede, lo que está ahí, está ahí. Lo que nos está pasando, está pasando. No podemos controlar lo que sentimos, porque está en una zona de nuestro cerebro sobre el que nuestro cerebro racional no tiene control. Y nosotros jamás podremos controlar a los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí, la primera herramienta del mundo de la inteligencia emocional, y es que lo que sí podemos controlar es lo que pensamos. De la calidad de nuestros pensamientos dependerá en gran medida la calidad de nuestras emociones y nuestras reacciones. Lo que sí podemos controlar es lo que hacemos con eso que sentimos. Y lo que sí podemos controlar es la forma en la que nos conectamos con el otro para comprender mejor el por qué se siente así, cuál es el origen de sus emociones. Entonces, yo no puedo controlar lo que el otro hace, pero sí puedo evitar que eso, de alguna manera, condicione mis reacciones y mi propia tranquilidad y mi propio mundo. Entonces, hay que, creo yo, crear este círculo importante, entenderlo y gestionarlo. Hay una relación directa entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y de la calidad de nuestros pensamientos dependerá en gran medida la calidad de nuestras emociones. Pero también a la inversa, dependiendo de cómo nos sentimos, es el tipo de pensamiento que no viene a la mente. Si alguien tocara la puerta, yo escuchara afuera, pongamos medianoche, madrugada, y yo escucho afuera cierta bulla, cierto sonido con la puerta, si yo estoy tranquila, estoy confiada, me siento segura, esa es mi emoción, seguramente pensaría, ah, este debe ser mi esposo o algún vecino que está por aquí cerca de otro apartamento y no me preocuparía mucho. Pero si yo estoy angustiada, nerviosa, no me gusta estar sola, ya de por sí tengo miedo, entonces seguramente empezaré a pensar, es que van a entrar, es que me van a hacer daño, quién será el que está ahí, no me creo ni asomar. Pero también sucede al revés. Si no está pasando nada, y yo comienzo a decir en mi cerebro, no me gusta estar sola porque seguramente alguien va a entrar, me van a hacer daño, etc., enseguida empiezo a ponerme nerviosa, enseguida empiezo a sentirme. Si entendemos esto, entonces seremos capaces de comprender que lo más importante es crear de esto un círculo virtuoso y no vicioso. virtuoso, donde como sé que no puedo controlar mis emociones, sí decido la calidad de pensamiento. En la medida en que me conecte con los pensamientos correctos, mi emocionalidad también va a cambiar porque le estaré dando a mi cerebro límbico una percepción diferente de esa realidad. Por eso, para gestionar las emociones, primero debo reconocerla, visualizarla, debo poder saber con exactitud qué es lo que estoy sintiendo. Y nuestras emociones a veces son tan básicas como que tengo rabia, y no es así. Debemos saber verbalizar la que significa poner el nombre correcto de esa emoción, porque no es lo mismo que me siento con rabia porque estoy frustrada, porque estoy disgustada, molesta con alguien, porque estoy, me siento impotente. Y cada uno de estos sutiles matices de esa emoción va a hacer que yo me sienta diferente y por lo tanto actúe diferente. Una vez que puedo reconocerla, saber en mi organismo, en mi cuerpo, cuáles son esas manifestaciones que estoy sintiendo y desde allí poder decir qué es esa emoción y la verbalizo, le pongo el nombre correcto, entonces las acepto. Y digo, está bien, me siento así, yo no puedo evitar sentirme así, es lo que siento. Porque una vez que he hecho eso, puedo procesarla. Y aquí hay muchas maneras de procesarla. Cada uno lo procesa de una manera diferente. Hay quien prefiere, no sé, salir a caminar, hacer ejercicio, ponerse a meditar, respirar profundo, o simplemente hablar de lo que estaba sucediendo. Lo importante es procesarla para que la emoción se vaya calmando, ¿sí? Darle el lugar que tiene para que se vaya calmando. Y una vez que eso suceda, yo puedo transformarla en otra emoción a través de la calidad de los pensamientos. Porque, repito, de la calidad de pensamientos dependerá el tipo de emoción. Entonces comienzo a darle a mi cerebro más información, con mejores pensamientos, pensamientos, no pensamientos solo positivos, sino constructivos. ¿Qué voy a hacer con esto? Esto, no, es que no está pasando nada. No, sí está pasando, pero esto puede ser una oportunidad si lo enfoco de esta manera, si logro tal cosa. Ese tipo de pensamientos constructivos, más que positivos, me va alimentando emociones diferentes frente a la misma situación. Y a partir de allí, entonces puedo crear un plan de acción. Puedo actuar. Y actuar de manera diferente a como actuaría normalmente. ¿Por qué? Porque estoy racionalizando el proceso. Porque le estoy dando a mi cerebro más información. Para que se sienta distinto y ya sintiéndose distinto, pues también reaccione diferente. ¿Y qué gano con eso? Que estoy construyendo un nuevo inventario de reacciones emocionales. Lo que significa que frente a la misma emoción en la que antes explotaba, ahora no. Porque he aprendido a reaccionar diferente. Y esto es ejercicio, 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 ejercicio. Refuérzalo siempre desde lo emocional. Para que realmente se vuelva un hábito. Los hábitos no son hábitos porque se repitan 21 veces y ya. O 21 días. No, hace falta algo más que eso. Y el refuerzo emocional que le doy al nuevo hábito es importante. Ahora bien, dice Daniel Goleman que la falta de inteligencia emocional atenta contra las habilidades intelectuales del ser humano. Y esto en su momento parecía una locura. Pero es cierto. Porque cuando estoy muy ofuscada, cuando estoy muy molesta, no puedo ver con claridad el problema. Mucho menos encontrar una buena solución. Pero cuando me calmo, cuando mi cerebro se serena, cuando empiezo con pensamientos constructivos que me permiten generar nuevas emociones, me vuelvo más creativa, puedo resolver mejor una misma situación. Así que no es tan absurdo. Es una verdad absoluta. Yo te aconsejo que la emoción no te nuble la razón, ni te aleje de los objetivos. Lo que esto significa para mí es que siempre que tengas una emoción cualquiera, siempre que te sientas abrumado o abrumada por una situación donde la emocionalidad es muy alta, recuerda, permítele a la emoción salir, permítele que se haga presente, reconocela, verbalízala, acéptala, y luego comienza a transformarla con pensamientos que sean constructivos. Para de esa forma, la emocionalidad se transforme, se calme. Así que esto es para mí una manera productiva de lidiar con el mundo emocional. Yo lo que quiero con esto es que podamos aceptar que el mundo emocional determina en gran medida el impacto que nosotros podemos generar en nuestra relación con nosotros mismos en primer término y en nuestra relación con los demás, que sin duda alguna serán la clave del éxito o el peor ingrediente para el fracaso. ¿Por qué? Porque el éxito o el fracaso ya sabemos que al final del día también es una emoción. Pero no pretendas hacer esto solo, no pretendas lidiar tú solo con un crecimiento a nivel de la inteligencia emocional porque no es tan fácil como sentarme a tomar lápiz y papel y decir estas son mis emociones, así yo soy emocionalmente, esto es lo que siento. Pero sí es cierto que aunque no es así de sencillo, sí tiene un camino, sí tiene un paso a paso. Por eso un coach en inteligencia emocional sin duda puede ayudarte a conseguir el camino. Pero si quieres hacerlo solo, bueno mira, mi única recomendación poderosa es no es tomar lápiz y papel y pensar como solo, sino evaluar mis comportamientos. Dime cómo te comportas y yo te diré cómo eres. Al final del día, nuestros comportamientos determinan quiénes somos realmente, describen quiénes somos realmente. Así que desde el cómo me comporto, desde el cómo reacciono, empiezo a conocer y a comprender mi mundo emocional. Gracias por estos minutos, gracias por estar ahí, gracias por supuesto al Congreso de Mujeres Líderes por permitirme esta ventana, este espacio para hacerles llegar mi mayor verdad, una verdad con la que he venido trabajando en los últimos años y que ha transformado mi vida, espero ayude a transformarla a ti. Muchas gracias una vez más y espero sigan disfrutando de este maravilloso Congreso. Gracias. 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 Gracias.